qué tal amigos hoy lo que tengo es una primicia absoluta lo que estamos viendo es la trompita de un fiat móvil pero lo que quiero mostrarles como siempre que hay detrás de los paragolpes vamos a mostrar el clásico frente al desnudo mostrar un poquito aquí el alma y bueno fiat lo que hace y ya se los he comentado en otros modelos lo que hace con el alma la suelda al larguero a la punta del falso chasis que tiene ahí va soldada y bueno lo que tiene es un soporte observen con un diseño para absorber energía en caso de impacto esta especie de soporte que está soldado se arruga y entonces lo que trata es de no transmitir el golpe hacia el resto de los componentes el resto de la carrocería tratar de amortiguar un poco ahí el impacto otra de las cosas lindas que tengo acá en esta oportunidad porque está desarmado como pueden ver hemos desmontado los componentes del frente las dos semi ópticas aquí estamos viendo el frente superior el frente superior va unido a la parte inferior por este parante que termina aquí debajo de la punta como les decía de el falso chasis después otra de las cosas interesantes observen a esto aquí estamos viendo la la famosa entrada de aire al filtro de aire observen la altura que tiene al igual que el que el modelo 1 el fiat 1 la tiene ubicada igual que el fiat móvil y bueno es una es una buena altura observen bastante por encima de la rueda lo que evita que ingrese fácilmente agua al motor observen aquí tenemos el conducto del encauzador que termina en la entrada al filtro después otra de las cosas interesantes lo que tiene que ver con el diseño de esta especie de torre pedo que vemos aquí con este agujero está diseñado específicamente para arrugarse para absorber energía y por supuesto no transmitirla al resto de la carcería podemos aquí un buen soporte que va anclado al parante de la puerta eso también se deforma y absorbe energía y este tacho que estamos viendo aquí es el el canister el depósito de carbón activado donde vienen a parar los gases de el tanque de combustible para después ser para ser tomados por el motor y quemados así que bueno a ver si podemos mostrar alguna otra cosita más aquí si miren esto que estamos viendo aquí es el motor de limpia para brisas observen la ubicación se olviden que acá arriba va toda una rejilla de plástico y bueno el motor de limpia para brisas está ubicada está ubicado aquí en este lugar este es el eje para la escobilla del acompañante y este otro eje para la escobilla del conductor así que bueno esto lo que acabamos de ver es el frente al desnudo de el nuevo fiat móvil les mando un abrazo y nos vemos pronto chau